Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sol y triste cuando está el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Por tierra del sol suspiro por verte Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan sol y triste cuando está el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sol y triste cuando está el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol suspiro por verte Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan sol y triste cuando está el viento Y al verme tan sol y triste cuando está el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y al verme tan sol y triste, cuando está el viento Quisiera llue tan sol y triste cuando está el viento